Gracias, gracias a todos los amigos que nos escriben, aquí dice Ni loco sale Maduro de Venezuela, es que ni siquiera ha salido de Caracas, más nunca ha visitado un estado Después sigan adelante señor Carlos y la Catira Bella, siempre veo sus programas, hace falta el ciudadano, bendiciones Y después aquí otro que está haciendo gala de su inglés You are trying to make this hungry Chévere, maravilloso Este Seguramente recibió clases con Justin Lerner Claro, lo más seguro, porque además escribe con una perfecta ortografía en inglés Bueno, vamos a continuar con el programa, denle usted la bienvenida a nuestro próximo invitado Así es, ya nos acompaña, está listo con nosotros el analista político José Vicente Carrasquero Además que es amigo de la casa, ¿verdad señora Costa? Así es, nos honra con su amistad Entender el panorama político venezolano y bueno, del mundo entero Abra fuego usted, yo saludo a José Vicente, ¿cómo está? Bienvenido al programa, pero que la Catira abra fuego José Vicente, no sé si tuviste oportunidad de ver el día de ayer o leer las declaraciones del Secretario General de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub Que quizás en algunos sectores habrán caído un poco pesadas, en otros no, para otros es sinceridad la que está dando Henry Ramos Ayub en sus palabras el día de ayer con distintos temas Uno de ellos es que todos pueden entrar a participar en estas primarias, incluidas las personas que integran este partido de fuerza vecinal También hace especial énfasis en que los que están inhabilitados también podrían medirse en estas elecciones primarias Pero si ya conocemos el proceder de Nicolás Maduro del régimen, sería bueno que estén incluidos allí los que están inhabilitados Bueno, lo primero que hay que decir es que uno piensa o quiere pensar que todo esto se está haciendo para ganar fuerza Para presionar al gobierno, para juntar una masa crítica y lo primero que tiene que hacer uno en este tipo de cosas Es tratar de ponerse la menor cantidad de restricciones posibles Y ponerse la menor cantidad de restricciones posibles es decir, bueno, nosotros queremos hacer una primaria verdaderamente abierta Una primaria que incluso a mí me gustaría que hubiese incluido a quienes se fueron del chavismo y ahorita tienen sus propias agrupaciones políticas Una primaria bastante amplia que le dé a ese candidato resultante de ese proceso de primaria una fuerza suficiente Para poder entonces ir a enfrentarse a un proceso electoral que todo el mundo sabe que es un proceso electoral muy desigual Es una subibaja, donde de un lado está montado Maduro y del otro lado está montado un flaquito Pero bueno, hay que juntar fuerzas para saber que se está yendo a algo que no es fácil pero que tampoco es imposible Entonces el llamado a la participación es muy bueno, muy bien que participe Fuerza Vecinal Suponiendo que ya Fuerza Vecinal tiene un candidato que dé la talla para ser un candidato presidencial Tampoco es que queremos convertir esto en una verbena, donde va a participar todo el mundo Porque sí, porque yo saqué cinco votos en la elección de tal cosa y entonces quiero participar Creo que es hora de ir generando la idea de un candidato presidencial Voy a interrumpirte ahí José Vicente En el caso de Fuerza Vecinal entonces quedaron despejadas las dudas de que posiblemente Algunos de sus integrantes pudieran estar relacionados o recibir quizás recursos de parte del régimen Que eso era lo que se decía en un momento con las elecciones regionales Bueno, en las elecciones regionales lo que hubo fue gente que dijo Mi arma es la participación, no podemos seguir en este asunto de seguir jugando a la abstención Que hasta ahora ha sido, sí, hemos tenido abstenciones verdaderamente dramáticas Y que han generado presiones, que generaron el desconocimiento de Maduro En esa elección ficticia que hizo en el año 2018 Que ha generado una cantidad de cosas, pero que a la hora de lo concreto De lo concreto significa capturar, de conquistar el poder ha significado poco Y esta participación que hubo en las elecciones regionales Donde Manuel Rosales gana en el Zulia, por ejemplo Y después sucede lo que sucedió en Marina Donde el gobierno, como hubiese dicho el presidente Pérez, se autosuicidó Entonces uno se da cuenta de que uno puede juntar esfuerzos Yo creo que fijarse en Marina es una buena referencia En este momento han estado circulando esta semana dos encuestas Dos encuestas que yo considero en términos generales bastante serias Que son una de Delfos y la otra, ahorita no me acuerdo el nombre Pero en todo caso son encuestas que están pintando un panorama de Venezuela Que hay que saber leer, que hay que saber entender Una de las preguntas es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Por la fuerza o por la vía democrática? Más del 60% de los venezolanos, 6 de cada 10 venezolanos Están diciendo que quieren resolver esto por la vía democrática Ahora José Vicente, te interrumpo en ese punto Porque hablas de que hemos tenido abstenciones que han tenido Que han tenido algunos resultados positivos Pero al fin y al cabo no concretamos nada Entonces parece que el régimen juega un poco a eso Ayer cuando Henry Ramos habla Dice, vamos a pedir el voto de los venezolanos en el exterior Pero si no nos dan igualito tenemos que participar Vamos a pedir que nos depuren el REP Pero si no nos depuran el REP igualito tenemos que participar Vamos a pedir, vamos a hacer las elecciones sin maquinita Pero si necesitamos apoyo del CNE vamos Entonces le estás abriendo la puerta al régimen Para que diga, ay papá vamos a ponerlos a pelear Vamos a decirle que no hay voto en el exterior Para que una parte diga que no va y la otra diga que sí va Y ahí vamos bien Era un pequeño comentario que se huyó la cédula Cuando se cayó ahí Se cayó el rap Yo creo que muy poca gente sabe lo que es el rap Pero lo cierto, Carlos, es que evidentemente La gente tiene sobre todo mucha desconfianza Esa desconfianza no es gratuita No es porque no creo No es porque hasta ahora Los venezolanos hemos chocado mucho contra la pared Y hemos llegado inclusive a aprender la desesperanza A pensar que no somos capaces de derrotar al régimen Y yo creo que es algo de lo que tenemos que despojarnos Tenemos que ver al año 2015 Tenemos que ver la cuestión de Varinas Tenemos que ver que cuando hacemos algo y lo hacemos bien Somos capaces de poner en tres y dos a esta gente Y eso tiene que ser aprovechado Pero también hace falta mucha lectura De lo que está pasando en Venezuela Y por eso es que estas encuestas son bien importantes Porque bueno, ya saldrá alguien a decir que las encuestas las pagó Furano Las pagó Chutano Que no se compadece con la realidad Eso siempre va a pasar Pero de cualquier forma Las encuestas están diciendo algo que tiene que ser tomado en cuenta Algo que están diciendo las encuestas es que La dirigencia política venezolana Y eso incluye al chavismo y al no chavismo Está muy mal percibida por los venezolanos en términos generales Al punto de que un espacio para que pase algo como lo que está pasando en Colombia Sería posible Que aparezca un outsider Aparezca una persona que no es de la política Y que lograra animar a la gente Ese ambiente existe en el caso venezolano ¿Y quiénes pudieran ser en el caso venezolano esa tercera opción? No, yo no Ahí es difícil ponerse a especular Acuérdate que la política venezolana Ha sido convertida, como diría el tipo aquel que no queremos mencionar En polvo cósmico Pues ellos se encargaron de perseguir, de destruir De generar una situación Inclusive de separación De la oposición venezolana Al término de que tenemos que hablar de las oposiciones Y que en este momento que se está hablando de hacer una primaria Entonces aparecen los líderes políticos Cada cual diciendo Pero es que primero tenemos que resolver esto O primero tenemos que resolver aquello En esa falta de acuerdo El ganador es siempre maduro Porque cada vez que nosotros seamos incapaces Y esa es la palabra Incapaces de ponernos de acuerdo con respecto a una estrategia En ese momento Maduro tiene la ventaja Hay una discusión De cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler O la discusión huevo-galliná Si lo que fue primero huevo-gallina Que es Si primero se hace el programa Y después se coge el candidato O si primero se coge el candidato Y después se hace el programa La discusión para mí Absolutamente absurda Yo creo que primero hay que ir al proceso De selección de candidatos Cada candidato dirá cuál es su visión del país Cada candidato No es un concurso de belleza No es Quién va a aparecer ahí a decir las cosas más bonitas Es lo que le parece a la gente Que sea más razonable Y esa persona que gane esas primarias Entonces armará un equipo Y con ese equipo hará un programa de gobierno Pero tú no puedes decirle a alguien Que llegue a ser candidato presidencial El programa de gobierno con el que tú vas a funcionar Esas cosas en la práctica no funcionan así Eso es un detalle de las cosas que están pasando Y sobre las cuales hace falta ponerse de acuerdo Ahora, José Vicente Tenemos que ir a la pausa Pero conversábamos ayer con Antonio de la Cruz Y él ha sostenido de manera rigurosa y sistemática Y esta mañana me ha mandado un mensaje Para apoyar lo que ayer nos dijo en el programa Que es que Maduro tiene un problema económico grave Maduro tiene un problema de falta de liquidez dura Incluso está comprometido con los chinos hasta el cuello Y necesita esa liquidez Y para buscar esos cobres Como dicen los maracuchos Tiene que que le levanten las sanciones Entonces, lejos de estar dándole concesiones Lo que necesitamos es, como dice María Corina Sentarnos en esa mesa en una posición de fuerza ¿Tú quieres que te ayudemos a levantar las sanciones? Que le digamos a los Estados Unidos Que te las empiecen a levantar de manera Gradual Tú tienes que darnos unas elecciones limpias ¿Eso es posible? Por favor, vamos a analizarlo al regreso de la pausa Enseguida regresamos amigos Conversamos con José Vicente Carraquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!